con otro cuate y la importancia del juego en los niños, así es que Almita, Doc, adelante. Bueno, pues ahora lo recibimos desde este punto muy importante que creo que debe ser el medio donde se desenvolve perfectamente bien el Dr. Juan Carlos Carrera que ya nos acompaña por acá. ¿Cómo está, doctor? Muy bien, muy bien. Oye, pues muchas felicidades, cuatrocientos programas. Fíjate que yo ahorita venía en el coche, me venía acordando. Y te juro que parece que fue ayer de cuando entré, ¿no? No, yo... ¿Se acuerda cuál fue el primer programa? Sí, me acuerdo. Y de hecho, me venía acordando y todavía parece que fue ayer porque me sigo poniendo nervioso cuando vienen las cámaras. Todavía se me lengua la traba. Llevo como que se ponía súper rojo. Así sudaba muchísimo, le daba como a estulticar y a todo le pasaba. Pero ya está agarrando acá el asunto, ¿no? Ya, ya, ya. Pues ya va un año y tantos, ¿no? Ya, ya cuatrocientos programas que son prácticamente más de un año. Y bueno, pues hoy estamos en un lugar maravilloso que es la parte del laboratorio. El laboratorio donde podemos, pues nosotros, bueno, nosotros y también, bueno, principalmente los niños, pero nosotros también nos divertimos muchísimo porque podemos jugar con diferentes fórmulas, saber cómo es que se puede fabricar un medicamento, cómo es que se realizan diferentes fórmulas y diferentes cosas que tomamos comúnmente al día a día y que, bueno, se requiere de una gran investigación para cada una de estas cosas, ¿no? Sí, de hecho, hoy el tema que tenemos es la importancia del juego en el niño. Y esto es importantísimo porque, ¿qué tal los adultos, no? Decimos, oye, ¿cómo puede ser que este chamaco, esta chamaca juegue tanto, no? Y se nos olvida que nosotros cuando fuimos niños lo único que queríamos era jugar, ¿sí o no? Totalmente. Nosotros despertábamos a ver con qué íbamos a jugar y a todo le encontrábamos juego, ¿no? Pero creo yo que sí es importante que los niños vivan esta etapa, que la desarrollen perfectamente bien. ¿Qué pasa si no la desarrollamos bien? De hecho, está comprobado científicamente y además no científicamente, empíricamente, nosotros como padres lo vemos, que la mejor manera de aprender es jugando. O sea, no hay otra manera. Obviamente de adultos ya no, ¿eh? Bueno, se aprenden otras cosas. Sí, sí, juegas con otras cosas. La mejor manera de aprender en un niño es jugar. O sea, no hay manera de enseñarle cosas de diferente manera, ¿no? Entonces, el juego tiene muchas partes importantes. Por ejemplo, el niño empieza a conocer el entorno en donde se desenvuelve, ¿no? Por ejemplo, ellos empiezan a desarrollar sus habilidades, sus destrezas. Una parte importantísima es que el niño empieza a conocer las reglas sociales. Obviamente, si tú estás jugando con tu hijo en una carreterita con coches, hay un semáforo y te pasas el alto, tú ya le estás enseñando una norma. Estás divirtiéndote, pero estás enseñando una norma social que para él a lo mejor puede ser buena, pasarse los saltos, ¿no? Entonces, es importante en esta parte platicar a los papás que jueguen mucho con los niños, pero que una de las importantes partes es que les enseñen a aprender reglas sociales, ¿no? Oye, y los niños con los niños. Algo bien importante que aprendemos justo en esta etapa es la parte del respeto y la tolerancia. Cuando juegas con tus compañeritos, con tus compañeritas, saber que existe un límite, saber que existen ciertas, como tú lo dices, conductas de respeto y límites que son de vital importancia y que desde esa temprana edad lo aprendes para el buen funcionamiento social en un futuro, ¿no? Sí, por supuesto. No, es importantísimo. Otra parte importante que nos damos cuenta, no sé si tú la has visto con tu hermanita, se desarrolla mucho en esta etapa del juego los sentimientos. O sea, tú notas cuando un niño se empieza a enojar, está feliz, le da sentimiento de nostalgia. Por ejemplo, yo lo veo con mis hijas, ¿no? Mi hija, la grande azul, cuando agarra sus muñecas, le entra el sentimiento maternal. ¿Cómo? Por naturaleza, ¿no? Por naturaleza, ya el niño empieza a expresar sus sentimientos. ¡Ay, no! La tapa, o se enoja cuando un muñeco se cae. Entonces, esto nos ayuda mucho a los padres para empezar a conocer a los niños. Saber cuándo el niño está enojado, empezar a distinguir cuándo está feliz, cuándo está triste y poderlo guiar hacia manifestar sus sentimientos, ¿no? Doctor, me llamó mucho la atención y lo voy a confesar ahorita que me preguntaba fuera al aire, ¿con qué te gustaba jugar o qué es lo que hacías? Y yo le comentaba que me gustaba mucho jugar con la tierrita o comer hasta la tierra o el olor a la tierra mojada, me encantaba. Y tiene sus connotaciones psicológicas y de necesidad del cuerpo. Sí, yo te decía que tenías anemia de chica. Tenía anemia, ¿pero por qué? Se llama pica, se llama pica. Cuando un niño come, o un perrito come ladrillo, las paredes, es una manifestación cerebral de que puedes estar recuperando. Quieres recuperar hierro, entonces puede ser que tengas anemia. Entonces hay que llevar a los niños que comen tierra como tú. ¿Como yo? Hay que llevarlos al doctor porque puede ser que tengan anemia, ¿eh? Así es. Oye, estas paredes de cemento cuando se mojaban, les de pronto pegaran la lengua. Fíjate las cosas que uno hace, que ahora en día dice, bueno, ¿cómo puedes hacer eso, no? Te puede dar una enfermedad, pero también es importante el contacto con la naturaleza, el contacto con la tierra, el arrastrarte, el caerte y todo eso, porque pues de alguna manera te vas, no sé, fortaleciendo de ciertas bacterias que en algún futuro pueden ayudarte. Eso es importantísimo. Otra parte importante del juego es dejar que el niño se desenvuelva. O sea, hay unos niños que se llaman niños burbuja, ¿no has escuchado este...? Sí. O sea, hay papás que son demasiado nerviosos, que ven que el niño está comiéndose la tierra como tú y los agarran, los meten a su casa y no los dejan salir a ningún lugar, ¿no? Entonces, obviamente, esos niños hay que dejarlos jugar donde sea, ¿no? Ay, 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 pues ahí está, dejen jugar a los niños, diviértanse ustedes también con ellos. Todo, todo se vale y más siendo tan pequeños. Bueno, pero también es importante una educación y un juego con conocimiento. El día de hoy nos traes un regalo y me da mucho gusto. Vamos a presumir el regalo, por acá estaba, a ver si podemos hacerle una pequeña toma al regalo que nos da... A ver, Doc, platíquenos de qué se trata, vengase por acá. Es un Atlas, es un Atlas, está padrísimo. Yo ya lo vi, está padrísimo porque estamos hablando de aprender jugando. Este es un Atlas que trae todas las partes del mundo, pero está padrísimo porque, por ejemplo, en Brasil hay selva y chavas ahí bailando y... Eso es lo primero que piensa, Doc. Sí, bueno, no, es un programa de niños esto. No, pero está padrísimo, la verdad, muy, muy padre. Ahí está, Atlas del Mundo Infantil Ilustrado, el Dr. Juan Carlos Carrera lo trajo el día de hoy, lo quiere regalar a todos ustedes, a la primer persona que escriba a través del Facebook. Recuerden que todos los regalos del día de hoy van a ser a través del Facebook y lo único que nos tienen que indicar es, denos un aproximado de cuántas veces creen ustedes que el Dr. Juan Carlos Carrera nos ha acompañado durante todos estos programas. ¿Usted sabe más o menos el número? Es la sección del doctor, ¿no? La sección del doctor, pero en particular, en particular el Dr. Juan Carlos. Y que más se acerque, se lleve el número. A ver, el que más se acerque, sí que échenle cálculos, échenle números más o menos, el promedio para que ustedes se puedan llevar el Atlas del Mundo Infantil Ilustrado. Y mientras nos pasamos para acá con Vero, doctor, véngase para acá. Vero, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Ya estás? Juegue, juegue por acá. Sí, estamos aquí jugando con Dulce. Oye, ¿qué vamos a... ah, Dulce, que por cierto es mi hermana, la adoro. Oye, Vero, ¿qué es lo que aprendemos aquí en el laboratorio? Pues aquí en el laboratorio principalmente los niños juegan a ser científicos y es un contacto directo que tienen con la ciencia. La ciencia está en todos lados de la vida. Oye, de repente a veces ellos son muy curiosos, les gusta preguntar, les gusta preguntar. Por aquí tratamos de darles respuestas a todas esas inquietudes que ellos tienen. Y la verdad es que les gusta porque juegan, interactúan, todo lo pueden tocar. Entonces está muy padre, se ponen su batita, sus lentes y la verdad les gusta mucho. Es importantísimo también pues el respaldo de profesionales quienes están siempre al pendiente de los niños, ¿no? Eso es importante recalcarlo. Sí, aquí la verdad es que todos los experimentos que hacen es con mucho cuidado. Si de repente los niños en este curiosear, en este estar en contacto con qué pasa, de repente no hay tanta seguridad. Entonces es bien importante que sí haya alguien que esté preparado para poder hacer los experimentos con los niños. Y la verdad es que a ellos les gustan mucho. Entonces despertamos ese interés por la ciencia y seguramente en un futuro vamos a tener grandes científicos si los enseñamos también a jugar con esto y sobre todo que está en todos lados de la ciencia. Tienes toda la razón, mi querida Vero. Doctor Juan Carlos, muchas gracias y felicidades también a usted. Muchísimas gracias. Gracias, toquen, jueguen y aprendan y mientras nos vamos rapidísimo con Víctor. Vamos a ver dónde anda.